Partido del juvenil B Victoria por 3 sets a 1 contra Arganzuela A Fue un partido en el que empezamos bastante descolocadas e inseguras Con fallos en rece, ataque y defensa Lo que nos conllevó a perder el primer set Y empezar muy abajo en el segundo set A mitad de este segundo set supimos remontar y empezar a hacer las cosas con tranquilidad y cabeza como las sabemos hacer Mostramos una clara superioridad al rival y cabe destacar la ayuda de nuestra capitana con su enorme tanda de saques Ahora toca seguir trabajando en el tramo final de la temporada ¡Ánimo chicas! ¡Suscríbete al canal!